¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa más de La Ruta del Cuanca y El Que Produce Solo. Hoy vamos a tener un programa espectacular y también con gran artista. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a verlo. Y ya nos encontramos aquí en la Casa de Mariscos. El Arrecife, mi querido Andrés. Con mi querido Galo Jacome. ¿Qué tal, mi querido amigo? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias. Gustoso de poderlo recibir siempre ustedes con las puertas bienvenidas aquí en nuestro local. ¿Cómo nace El Arrecife? Mira, El Arrecife nace hace 15 años. Es una marca que creció básicamente para satisfacer el exigente paladar de nuestros clientes que estaban ubicados en la República de El Salvador, en la Plaza Quendo. Y de ahí nos hemos ido expandiendo con algunos locales que ya cada uno de los dueños maneja. A nivel de Ecuador, únicamente uno en San Borondón, en Ciudad Celeste, con Alex Ceballos, se llama Puerto Maralto, pero también es del Bahía del Arrecife, en Tumbaco y aquí nosotros en la Juan Lomery Robles. ¿Qué ofrece? ¿Cuáles son los platos más especiales que tenemos aquí? Mira, nosotros entre los platos más especiales y que la gente nos pide es el Pegaso, que son 150 gramos de cangrejo con un cocolón bañados en una deliciosa salsa al ajillo o en sus finas hierbas del huerto. Este es el plato que más pide a gente, el pargo frito, entradas como los corviches, empanadas de camarón, empanadas de cangrejo y realmente toda la comida aquí es espectacular. O sea, el mar acá, el mar está integrado aquí en El Arrecife. El fruto del mar en tu paladar. Pero sabes que me sorprende el Pegaso, vean amigos, Pegaso. Pero si ustedes quieren saber de este plato espectacular, ¿cómo nos pueden seguir en las redes sociales? En las redes sociales nosotros estamos en Instagram como arroba casa de mariscos guión bajo. Es nuestra red social que la manejamos y este feriado tenemos unas promociones espectaculares. En este feriado usted, si no se quiere ir a la playa, pues acá la tenemos, acá en el norte de Quito, en El Arrecife. Algo más que te quiero preguntar, para las personas que desean a domicilio. Tenemos también nuestro servicio a domicilio totalmente personalizado, mi querido Andrés. Pueden hacer sus reservas y pedidos al domicilio en el número 0999-217-333. Vamos a repetirlo también para que la gente pueda llamar. Nuestras reservas y servicios a domicilio, por favor, nos pueden llamar al 0999-217-333. Así que ya saben, no se pueden perder, están las redes sociales, los números aquí en pantalla. Y ¿sabes algo, mi querido Galo? Va a venir un personaje, un artista a deleitarse aquí en El Arrecife. Qué gusto, qué gusto. ¿De quién se trata? Por favor, ¿a quién vamos a recibir? ¿Pero qué te parece si eso lo vemos en el siguiente bloque? Encantado, veámoslo. Vamos al siguiente bloque. ¡Hey! ¿Qué dice Juanca? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bienvenido a Inquimatic, el centro de crecimiento de los negocios latinos. En Estados Unidos, Nueva York, en español. ¡Wow! Me han comentado que tienes más de 10 años sirviendo a los migrantes. Más de 10 años, sí. Aquí mismo empezamos hace mucho más. Pero como Inquimatic tenemos 4 años en donde tomamos toda esa experiencia de tecnología, de marketing y financiamiento y la ponemos a disposición de nuestros clientes. O sea que ustedes prestan servicios a migrantes, a negocios pequeños e incluso que son hispanos, ¿no? Principalmente hispanos. Hablamos 100% español y estamos todo el día hasta se nos olvide el inglés. Por ahí te he visto de famoso, por medios importantes como Bloomberg, algunas medios, ¿no? Sí, nos llaman en Univision, en Telemundo, Bloomberg. Porque como hablamos de español y podemos traducir todo lo que tiene que ver con tecnología, financiamiento y marketing, pues estamos siempre listos para conversar. ¿Qué te parece si te invito a conocer más? Vamos a conocer un poco más de Inquimatic y de este ecuatoriano que está llenando de orgullo a los ecuatorianos. ¡Vamos para el día, Marce! Y bueno, Marce, ya estamos aquí en tu oficina. ¡Qué bonito, hermano! Sí, sí. ¿Qué representa? ¿Qué significa Inquimatic? Inicialmente era incubadora. Ya. Y de ahí fue... Mutando. Mutando, como todo. Era Inquimatic, Inquim Management and Consulting, como consultoría y administración. Y una vez con uno de los socios estábamos conversando y dijo, es una incubadora automática. Entonces quedó Inquimatic. Qué chévere el nombre. Marce, pero bueno, ahorita estamos con el Marce exitoso, que está en la quinta avenida, con sus empresas. Pero, ¿cómo empieza Marcelo en el mundo financiero? Yo empecé en el Banco El Pichincha, en Ecuador. ¿Hacías parte técnica ahí? Fuimos del equipo que cambió la tecnología de los años 60 y le subimos a Internet. ¿O sea que tu alma madre cuál es? ¿Qué estudiaste? La Politécnica. ¿Qué estudiaste allá? Ingeniería en sistemas. Me gradué de Ingeniería en sistemas. ¿Y cómo decides dar ese paso y venir a los Estados Unidos? Como la familia de mi mamá vivía acá. Dije, me voy tres meses nomás, de vacaciones, a ver qué pasa. Como todo el mundo. Solo vine tres meses. Tres meses nomás. Al llegar a Nueva York, Marcelo empieza como mesero. Después fue avanzando y entró una empresa de fotografía. En esta empresa conoce a una amiga que le ayudó a tener una visión más clara para ponerse su propio negocio. Y así nace Inlanet, una empresa que a sus inicios creaba páginas web. Pero gracias a los contactos de su amiga, logra asesorar a otras empresas. Logrando así posicionarse en el mercado hispano. Ahí en ese momento hice la campaña de español de Bloomberg. ¿Y cómo llegas de un estudio pequeño que hace páginas web a hacer la campaña de un alcalde de Nueva York? Establecer contactos. Es algo que uno no se da cuenta que lo mejor que puedes hacer es establecer contactos, una red de contactos. O sea, yo te puedo decir el trabajo duro y todo, pero la verdad es a quien conoces. Tú eres a quien conoces. La verdad. Es el bicho. Y es la verdad. Después de su éxito con Inlanet, Marcelo decide profesionalizar el marketing latino. Y es así que nace el Grupo Parada, otra empresa exitosa de Marcelo Rodríguez. Entonces, ¿qué mensaje quieres dejar a los ecuatorianos que te están viendo? ¿Un mensaje motivacional que puedas dejarles a ellos? ¿Qué les puedo decir? Es que, o sea, no hagan caso. La verdad, no hagan caso al que dice que no se puede. No hagan caso al que dice que tú eres indocumentado. No, no, no hay que hacer esto. No hagan caso al que te dice que porque no tienes papeles tú no puedes hacer tu carrera. Si es más difícil, no digo que es fácil, pero es posible. Siempre hay cómo. Y sobre todo yo creo que la paciencia es la virtud. Porque si tú tienes paciencia para rivalidar tu título aquí en los Estados Unidos, puedes hacer grandes cosas también. Marcelo, te agradezco por tu tiempo. Gracias a todos los que nos están viendo en Ecuador y también en Estados Unidos. Me has inspirado, hermano. Te voy feliz porque aquí hay un ecuatoriano que está haciendo historia aquí en los Estados Unidos. Un placer siempre. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a ver con Produce Solo en Ecuador. Olivos Medical Center. Pensando en ti y toda tu familia, estamos a tu lado cuando más lo necesitas. Contamos con el respaldo de especialistas calificados del más alto nivel que te brindan seguridad y calidez para mejorar tu vida. Atención integral con modernas instalaciones para que disfrutes de lo más preciado, tu salud. Somos Olivos Medical Center. Hola, chicos. Bienvenidos a la Ruta del Juanca y el que produce solo el día de hoy. Estamos aquí con el Isaac también. ¿Cómo estás, Isaac? Bien contento de estar de nuevo contigo, Juanca. Esta vez estamos de espaldas a la Catedral de San Patricio, la cual es muy famosa y hasta Talía creo que se casó ahí. Pero no vinimos por ese lugar. Vinimos por el Rockefeller Center. Vamos a conocer el Rockefeller Center el día de hoy. Un complejo de 19 edificios que está en pleno centro de Mancata. Así es. Y el edificio más grande es el Comcast, que está justo detrás del ángel muy conocido de la película de mi pobre anjerito que todos vimos en Navidad. Mira, mira, mira. Y tienes un parecido con el niño, también está solo. Bueno, este edificio tiene 70 plantas, 266 metros de altura, fue construido en 1930 y guarda un montón de datos curiosos. Como la mitología griega. La mitología griega, noticieros, restaurantes. Así que... Oye, estoy hablando de restaurantes, como que me da ganas de comer algo por ahí, loco. ¿Qué te parece si íbamos a conocer un poco más de Rockefeller Center? Tenemos que ir a conocer. En el Bain, ahí están todos los restaurantes. Eso es. Vamos para allá. Dale. Nos encontramos en Channel Garden, un lugar muy llamativo por los turistas a nivel mundial, ya que puedes encontrar diferentes tiendas de las marcas más reconocidas aquí en Nueva York. Vamos a ver que también está constituida por varias fuentes con diferentes diseños e imágenes de la mitología griega. Es importante la historia de este niño John D. Rockefeller, esa persona que a los 16 años tenía un sueño de construir un imperio y lo logró gracias al boom petrolero de los años 60. Les invitamos a conocer más de la historia de la familia de los Rockefeller. El complejo diseñado por el magnate del petróleo John D. Rockefeller fue concluido por su hijo en 1937. La idea de Rockefeller era transformar la zona en el segundo distrito de negocios más importante de Nueva York, por detrás de Wall Street. Rockefeller no vivió para ver su proyecto acabado, ya que la obra se concluyó en 1937, después de su muerte. Por tanto, fue su hijo y sucesor John Davidson Rockefeller quien desarrolló el proyecto entre 1929 y 1940. Fue el mayor proyecto de construcción privada realizado en los tiempos modernos. La construcción de los 14 edificios son de estilo Art Deco. Y en este momento nos encontramos en los subsuelos del Comcast Building, que tienen muchos datos curiosos. Entre ellos, existen varios restaurantes de diferentes nacionalidades, donde probar alguno de estos platillos es realmente una experiencia exquisita. Además, hay muchas cadenas televisivas que aquí funcionan. A mis espaldas, tengo el Subway donde conecta con varios puntos de la ciudad. Y hay un dato muy importante. Existe un restaurante que tiene una plena y hermosa vista hacia la mundialmente conocida pista de hielo del Rockefeller Center. Durante la Navidad, la plaza del Rockefeller Center de Nueva York se vuelve una de las zonas más animadas y visitadas de Manhattan. Allí es donde se instala la famosa pista de patinaje sobre hielo y el gran árbol de Navidad que tantas veces has visto en películas. El Comcast Building es muy conocido por albergar la sede de la NBC y las instalaciones de Nueva York de las NBC Studios. Aquí se transmite el programa Late Night with Jimmy Fallon, uno de los programas más favoritos de los Estados Unidos. La atracción principal del Comcast Building es el mirador Top of the Rock, ya que es una buena alternativa a la del Empire State. Aunque su altura es algo menor, las vistas del Central Park y del propio Empire State compensan la diferencia. En 1986, el Top of the Rock cierra al público para reabrir en el 2005 después de una inversión de 75 millones de dólares. Aquí se recrea el Rainbow Room, donde puedes ver a un transatlántico y desde el piso 86 puedes divisar todo Manhattan, incluido el Empire State Building. Así que les invito a que conozcan un poco más de Rockefeller Center. El emblemático complejo de Rockefeller Center está rodeado de varios hechos curiosos. Aquí nació la famosa fotografía tomada durante la construcción de Rockefeller Center, donde se le puede observar a un grupo de trabajadores de las obras comiendo en la cima del edificio General Electric en el año 1932. La imagen se bautizó con el nombre de Almuerzo sobre un Rascacielos y con él ya se han realizado un sinnúmero de postres, postales y cuadros. La fotografía ha sido imitada por varias series animadas, en Legos, Ositos o Aminola y hasta en una famosa serie animada. Aunque la puesta del árbol del Rockefeller Center es un gran acontecimiento, la traición nació de la manera más sencilla. El primer árbol de Navidad fue colocado por los trabajadores de las obras en los años 30. En este lugar también se encuentra la plaza Sunken Garden, que está rodeada por las banderas de todos los países de la ONU. Aquí se encuentra la famosa escultura dorada de la imagen del personaje griego Prometeo, que es la representación del propósito de querer cambiar el mundo a través de la puesta en marcha de una economía global. Y mi querido Vlad, estamos aquí en uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Nueva York, la famosa panadería Magnolia Bakery, que curiosamente este predio fue el único que no se le vendió a la familia Rockefeller dentro de los 19 edificios. Pero, ¿qué podemos encontrar aquí, Vlad? Bueno, vamos a degustar de los mejores postres y hechos de manera artesanal, que tú lo puedes ver su fabricación a través de las vitrinas de aquí en la avenida y vamos a ver cómo lo hacen. Y Juan Carlos nos está esperando allá con unos postres bien deliciosos. Hay que comprarle el pudín de banana, porque ese es el más famoso aquí. Creo que es banana ecuatoriana, vamos. Seguramente. ¡Dios, ya llegaron los pudines! ¡Por fin, Juanca! Bueno, hay de diferentes sizes, pero yo les compré el medium size. O sea, así demuestras tu cariño. Claro, pues es un cariño... Bueno, pero si los compro el grande ya sería como para la novia. Ok. Juanca, ¿cuánto cuesta cada uno de estos? A $6.75 cada uno. Ah, es un sustención bueno, ¿no? Sí. Mira, qué riquísimo, ¿no? Delicioso. Oye, ¿qué te parece si íbamos a conocer también un poco más del show de Jimmy Fallon? ¿Se ha escuchado? Y de paso vamos degustando el pudín. Claro. Perfecto, vamos. Vamos a ver una cuchara. Vamos a ver una cuchara. Y bueno, chicos, nos despedimos aquí en el show de Jimmy Fallon, hermano. ¿Conoces este show? Claro que sí, uno de los mejores comediantes que tiene Estados Unidos, alguien que ha vendido libros, alguien que es dueño de uno de los mejores programas a nivel nacional en todo este país, que pues la verdad yo soy muy fan y se presenta todos los sábados por la noche aquí en este lugar, a la vuelta al Rockefeller Center. Claro que sí, Vladi, hoy conocimos bastante historia. Hoy conocimos mucho de la historia de la familia Rockefeller Center, es una historia muy impresionante, sobre todo esa motivación que te da para emprender, trabajar desde muy niño y para llegar a tener esa grande fortuna y sobre todo cumplir tus sueños. Y la visión que ellas tuvieron para emprender, hermano. Ahora, lo más importante y lo que me gustó bastante es la Magnolia Bakery. Sí, los manes rebeldes desde el comienzo, bueno, los dueños del building, ¿no? Porque no le vendieron justo esa esquina a la familia Rockefeller y mira, tú se convirtió en uno de los negocios más prósperos de la Gran Manzana. De hecho hicieron una película también, no sé si has visto la película Up, que es justamente inspirada en estas casas que son... Qué hermoso, ¿no? Y sabes que la casa de Magnolia es bien bonita, así viéndole desde acá se ve espectacular. Pero bueno, chicos... En un estilo europeo, de hecho. Sí. Pero bueno, chicos, nos toca despedirnos. Este programa quedó muy bonito. Conocimos de este lugar, de los 19 edificios del Rockefeller. ¿Cómo la pasaron hoy? La pasé excelente. Probé algo nuevo muriendo de frío, como es costumbre en esta temporada de Nueva York. Pero realmente con muchas experiencias enriquecedoras. Claro que sí, Vladi, nos despedimos, ñaño. Así es, una excelente experiencia el día de hoy. Esperemos que les gusten las tomas excelentes al equipo de producción que nos acompañó el día de hoy también. Bien, muchísimas gracias, se merecen un fuerte aplauso porque las temperaturas están... Congeladas. Congeladas. Y vamos a ver si nos colamos al show de Jimmy Fallon, ojalá en algún momento. ¡Vamos! Olivos Medical Center Pensando en ti y toda tu familia, estamos a tu lado cuando más lo necesitas. Contamos con el respaldo de especialistas calificados del más alto nivel que te brindan seguridad y calidez para mejorar tu vida. Atención integral con modernas instalaciones para que disfrutes de lo más preciado, tu salud. Somos Olivos Medical Center. Ay, amor, ¿dónde te puedo encontrar? Baby, yo sin ti, así yo no quiero vivir. Oye, ¿no tenías una entrevista? La entrevista con el produce solo. Vamos, vamos. Y ya estamos de vuelta y qué súper chévere esa entrevista de Juan Carlos allá en Rockefeller Center y también con nuestro amigo empresario. Pero hoy tenemos un gran artista, un gran amigo, Eric Ibarra. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Mi querido Andrés, qué gustazo de verte aquí en este lindo programa, La Ruta de Juanca. El produce solo. Aquí estamos con mi pana Andrés. Muchas gracias, Juan Andrés, por esta invitación. De verdad que para mí es un placer grandote estar nuevamente en uno de estos lindos proyectos. Y pues, aquí estamos para contarles todos nuestros proyectos nuevos, todo lo que se viene con señora Cumbia, Eric Ibarra. Y bueno, tenemos muchísimas cosas que comenten. Su historia. Ustedes, ¿no saben con qué personaje yo me encuentro? Realmente es el mismísimo ex Medardo y sus players el que canta Solo Tú. Claro, pues mi querido Andresito, nosotros hicimos éxito ese tema. Solo tú bajo el cielo me recuerdas que la vida es solo un vuelo. Así que ese éxito pues nos hizo recorrer todo el Ecuador, estuvimos fuera del país, estuvimos en Venezuela, Colombia, Canadá, Estados Unidos, España, Europa. Bueno, y también pues en Perú nos dieron un disco de oro por esta linda canción, ¿no? Que la hicimos con todo el cariño, la grabamos con todo nuestro cariño para todo nuestro lindo Ecuador y fuera también. Mi querido Eric, sabemos que estás haciendo un nuevo proyecto, o sea, un proyectazo. Bueno, sí, ya lo hicimos, ya estamos con Señora Cumbia, estamos ahorita estrenando nueva canción que es la Cumbia Chonera y estamos también, pues bueno, haciendo un poco también de representación artística, ¿no? Pusimos ya nuestra propia empresa que se llama ER Shows, lo hicimos con grandes amigos, hicimos una asociación, digamos, no te puedo decir un convenio, hicimos una alianza, una alianza estratégica. Con mi gran amigo Ander y también que es un gran cantante y con Pauli, también una gran amiga que pues hicimos una alianza súper chévere. Y ahora hicimos nuestra propia empresa que se llama ER Shows, así que amigos, estamos a la orden. O sea que Eric Ibarra, durante la pandemia estuviste haciendo proyectos y lo estás ahorita ya plasmando. Sí, sí, claro que sí, hemos estado pues pensándolo, ¿no? Tratando de reactivarnos, ¿no? Y creo que es una manera ya que nuevamente nos están dando prioridad a todos los que hacemos parte de la música, de eventos, eventos grandes, eventos públicos y masivos. Nuevamente nos están dando prioridad pues y estamos aprovechando en hacer ya nuestra empresa, en hacer eventos y en lo que se viene también, en lo que conlleva con eventos con Señora Cumbia, ¿no? Pero además de todo eso, ¿qué nos cuentas de tus proyectos? ¿Cómo nace Eric Ibarra? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de la ciudad de Chone de Manaví, ya vivo acá en Quito prácticamente alrededor de 25, 26 años. Acá ya he hecho mi vida, acá ya he hecho todo. Radicado acá. Radicado acá, acá tengo mi familia y pues ya ahora prácticamente somos ya... Quiteño. Quiteño, manado. Eh, chonero, chonero quiteño. Y como no puede faltar como un buen chonero, la comida. Claro que sí, imagínate la gastronomía ecuatoriana, sobre todo la manavita, qué deliciosa, ¿no? Entonces, es lo más rico. Acabo de llegar de mi tierra, fui a visitar a mi familia, a mi señora madre, que le mando un abrazo fuerte allá a mi familia en Chone. Acabo de llegar y oiga, desde que usted llega hasta que usted sale de Chone, no deja de probar la exquisitez manavita, peor la chonera. Pero, estamos en un lugar, pero para deleitarnos en el arrecife. ¿Qué plato te vas a deleitar? ¿Qué vamos a probar hoy día contigo? Bueno, mi querido Andrés, yo, a mí me encanta toda la comida de todos nuestros rincones ecuatorianos, pero la manavita es la más sabrosa. Así que, me voy a pegar una cazuela manavita, ¿qué te parece? Una mixta de ser, una mixta. Una mixta, para que vaya pero fuerte a esos escenarios. Eso, para ir con todo en estos carnavales, así que, nos vamos a pegar una cazuela manavita, una mixta de esas sabrosísimas. Sabrosísimas. Sabros. Bueno, hemos sabido la historia un poquito de Eric, qué chévere que es con nosotros, pero el que produce solo tan poco puede irse sin deleitarse de un plato. Yo pedí ya un encocado. Un encocado, qué riquísimo, un encocado, tipo esmeraldas, así, vea, ¿a quién? ¿Dónde más? Aquí en el arrecife, pues. ¿Dónde la recibe? Lo mejor en comidas manavitas ecuatorianas de todo, la manavita, la comida costeña, vea, lo mejor. Así que, aquí en el arrecife lo esperamos. Y, pero, antes de eso, de despedirnos, de comer, las redes sociales, ¿cómo te encontramos, pues, mi querido Eric? Ah, bueno, eso no podríamos dejar de dar también aquí a nuestra linda gente que nos está mirando. Bueno, nuestras redes sociales, a mí me encuentran como ericibarraortiz, aquí está, ericibarraortiz es nuestra página oficial, nuestra fanpage igual como ericibarraortiz y como señora cumbia oficial. Esas son nuestras redes sociales, vamos a dejar nuestro número de contacto también, ¿no? Vamos a dejar 0996-382-131. Esos son nuestros contactos, nuevamente los repetimos para que lo escriban en 0996-382-131. Ahí nos contactan para los contratos, para lo que ustedes deseen. Así que, ya saben, queridos amigos, nos vamos a despedir, pero sin antes de eso, de que vengan los platos, probar, y ahí sí nos vamos, ¿no? Ahí sí ya nos vamos, pero con toda esa potencia, ya que estamos ahora en carnavales, entonces, a disfrutar de estos carnavales hermosos como se debe. Con la comida de aquí, del arrecife, lo mejor en comida costella. No se olviden, aquí en el arrecife. Ya volvemos, vamos a ver qué nos vamos a deleitar. Gracias. 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 Espectacular esta cazuela manavita recomendadísima aquí en el arrecife mi linda gente así que invitados todos de gustar de la gastronomía ecuatoriana costeña sobre todo aquí en el arrecife lo mejor en esto conmigo ahora el que produce solo no puede pues quedarse sin probar a ver vamos a ver cuál cuál cámara el camarón que se duerme vamos a probar a ver buen provechito es espectacular delicioso mi querido Erick y sabes que gracias al arrecife pues hemos disfrutado de esta comidita y también agradecerte a ti pues por estar con nosotros en la ruta del juanque y el que produce solo muchas gracias mi querido Andrés y gracias a la invitación de la ruta del juanque y el que produce solo mi padre Andrés de verdad que una exquisitez de comida aquí en el arrecife no se olviden a todos nuestros grandes amigos que nos están mirando por favor nos sigan en redes sociales en nuestras redes como Erick y barra ortiz nuestra fanpage Erick y barra ortiz y como señora cumbe oficial así que muchísimas gracias agradecido a ti mi querido Andrés al gatito que está también ahí tras cámara un abrazo fuerte y no se olviden la mejor comida aquí en el arrecife nos veremos pronto y así nos vamos pues deleitándonos y también con una gran compañía de mi querido amigo Erick y barra ha sido un gusto compartir con ustedes y esto ha sido la ruta del juanque y el que produce solo nos vemos chau chau que mi vida se va enfermando por un beso tuyo no sé qué hacer ángel que cuidas vida y amores sabes que tú eres la flor que quiero